Queridos, queridos compañeros, queridas compañeras, quiero en primer lugar a Hugo y en voz Hugo, a todos los compañeros de la conducción de la CTA y a todos los gremios integrantes de la CTA y las organizaciones sociales y económicas integrantes de la CTA, quiero agradecerles enormemente la oportunidad de poder compartir estos minutos y algunas ideas con ustedes. Y agradecerle a Claudio, el dueño de casa, porque sinceramente entiendo y valoro enormemente el trabajo que hace cada una de las organizaciones sindicales, pero valoro muy especialmente en este tiempo de la revolución de la tecnología y de la información, el enorme trabajo que día a día hacen los compañeros de FOETRA para lograr que haya más conectividad, que haya más conectividad, que haya más conectividad, porque más conectividad en este tiempo es más igualdad de oportunidades. Cada pibe, cada piba que tiene su notebook, que tiene acceso a internet, que tiene acceso a contenidos, es un pibe que tiene la posibilidad y herramientas para enfrentar mejor este tiempo que nos toca vivir. Quiero primero decirles que tenemos dos tareas. Soy hijo de un inmigrante que se dedicó toda la vida a la construcción. No terminó el colegio y arrancó de albañil. Y aprendí que los cimientos, cuando están firmes, sirven para construir hacia arriba lo importante y lo que uno quiere. Y cuanto más firmes y más sólidos son los cimientos, más oportunidad tenemos de construir para arriba y de incorporar más cosas a esa construcción. Y ustedes se preguntarán por qué planteo esto. Porque ellos hoy se han parado a cuestionar los cimientos del país que nosotros sentimos que queremos dejarle a nuestros hijos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de reafirmar los cimientos, pero también de pensar en cómo construimos los pisos y el techo de ese país que queremos que cada vez se incorpore más gente. La Argentina hoy debate cosas que pareciera que nunca más iba a debatir. Escuchamos en los últimos 90 días que se debate el programa de medicamentos gratuitos para jubilados que representa un 20% de la canasta de nuestros jubilados, que se debaten los bonos que arriba de la jubilación mínima va asignando con inversión pública para sostener ingreso el Estado Nacional y que se cuestiona que no sea solamente la fórmula aún cuando pierda contra la inflación el instrumento con el cual garanticemos el ingreso de nuestros jubilados. Nosotros sentimos que ese es el piso y que no podemos permitir que se debata herramientas o instrumentos que hacen a la mínima calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas. escuchamos en los últimos días lo decía muy claramente Agustín hablar de arancelamiento universitario hablar de que no hacían falta más universidades en la Argentina hablar de que las becas, ese millón 350 mil becas que pibes y pibas usan en el marco del PROGRESAR o del programa Manuel Belgrano para ir a la universidad era un gasto innecesario cuando en realidad todos sabemos que todavía nos falta más sistema universitario en la Argentina que todavía sabemos que nos faltan más hijos de trabajadores en la universidad y todos los que estamos acá y los que no están acá saben que la herramienta más importante para generar igualdad de oportunidades y movilidad social ascendente es el sistema educativo. Pero hoy se debate esa idea de educación pública gratuita de calidad inclusiva cuando para nosotros es el piso es parte de los cimientos porque sentimos que además de defender ese sistema tenemos la responsabilidad de incorporar las nuevas tecnologías de pensar nuevos instrumentos de alfabetización de fortalecer la capacitación docente de mejorar el ingreso de nuestros docentes y de profesionalizar aún más los objetivos que nos planteamos región por región para el sistema educativo entendiendo que la Argentina es el octavo país del mundo en territorio y que tiene de norte a sur realidades muy diversas. Hoy se discute en la Argentina el sistema de subsidio de tasa para pymes cuando en realidad planteamos como objetivo el crecimiento de la capacidad instalada de quienes representan más del 65% de la generación de empleo en la Argentina. Representan además exportaciones con valor agregado como pocos sectores de la economía 5 a 1 es la diferencia entre la exportación primaria de cualquier sector de la agroindustria argentina contra lo que vale la tonelada de una exportación pyme en la Argentina. Y por eso entendiendo además que parte de nuestra soberanía depende de la capacidad de vender nuestro trabajo al mundo nos obliga y nos fija como responsabilidad promover ese modelo exportador de valor agregado y cuanto más valor agregado mejor. Y por eso sentimos que es un piso pero que nos obliga a planificar en más de cara al 2030 la inversión en ciencia y tecnología porque cuanto más conocimiento argentino le pongamos a nuestros productos primarios a nuestras inversiones en desarrollo tecnológico más capacidad de ocupar mercados fortalecer nuestra moneda hacernos fuertes en reservas y obviamente bajar la inflación vamos a tener. Me parece muy importante que entendamos que cuando hablamos de piso y de la discusión de los cimientos y llegamos al mundo del trabajo entendiendo que para nosotros hay discusiones que son casi prehistóricas el derecho a las vacaciones pagas el derecho a la indemnización las paritarias libres con el derecho a fijar cada uno de los gremios de acuerdo a su capacidad a su producción y a la realidad económica de su sector los salarios hoy nos estén discutiendo principios como la ultraactividad laboral hoy estén planteando la eliminación de aguinaldo, vacaciones pagas o de indemnización porque en definitiva es parte de los cimientos de la Argentina ninguno de nosotros puede negar que así como la educación es el instrumento más importante para generar movilidad social ascendente y para luchar contra la pobreza la otra rueda que empuja en la Argentina la movilidad social ascendente es el trabajo hablan de costo laboral para nosotros el trabajo es dignidad y es un piso que no se negocia pero también pero también entendemos que a la defensa de ese piso nos quedan pendientes y sabemos que inclusive hay compañeros nuestros o simplemente ciudadanos que en el 2019 después de vivir el recorte de jubilaciones el endeudamiento más grande de la historia económica mundial de vivir la caída de empresas más grande de la historia argentina 23.000 pymes cerradas de vivir el despido de 230.000 trabajadores industriales del mercado de trabajo fueron a votarnos con esperanza pensando que muchas de las cosas que habían perdido a lo largo de esos años las iban a recuperar más rápido y hoy están en su casa con algún grado de desilusión o de enojo con nosotros Hugo contaba el impacto de la pandemia Agustín el de la sequía podríamos contar el impacto de la guerra pero me parece que lo más importante que le tenemos que contar esos compañeros es que mientras le discuten los cimientos de la casa nosotros estamos pensando en defender los cimientos y construir el techo de la casa para que estén de nuevo adentro para que recuperen su ingreso para que recuperen lo que perdieron ya sea por la vía de la paritaria ya sea por la vía de una suma fija ya sea por la vía de las asignaciones familiares o por la reducción del impuesto a las ganancias no nos tiembla el pulso a la hora de defender la mejora del ingreso en la Argentina y no nos va a temblar el pulso en la medida que tengamos capacidad de hacerlo para defender la mejora del ingreso en la Argentina sabemos que venimos de atrás pero además lo hacemos desde la convicción económica casi el 68% del producto bruto interno de la Argentina es el mercado interno cuanto mejor están nuestros jubilados cuanto mejor están nuestros trabajadores cuanto mejor están en capacidad de consumo y en términos de ingreso más crece nuestra economía más crecen en producción nuestras pymes y mejor funciona nuestro sistema en términos de desarrollo económico por eso compañeros sin esquivar la autocrítica sabiendo que con muchos estamos en deuda pero sabiendo también que lo que nos plantean como alternativa es la vuelta al pasado quiero pedirles que estos últimos días vayan casa por casa lugar de trabajo por lugar de trabajo le digan a los compañeros que lo que hicimos lo hicimos juntos pero que lo que falta también lo vamos a hacer juntos y que de alguna manera no es volviendo al pasado que vamos a recuperar la Argentina es saliendo para el futuro por eso les pido un esfuerzo estos cinco días barrio por barrio casa por casa invitemos a todos para adelante la Argentina sale para adelante nunca para atrás mucha fuerza compañeros muchas gracias por el acompañamiento y ojalá el 11 de diciembre estemos sentados juntos pensando en el futuro de la Argentina en la casa de gobierno muchas gracias gracias gracias